¿Cómo dice el dicho? ¡Diez años contigo! Las ganas no vienen por edades, sino por genialidades. ¡Ay! Es increíble tenerte con nosotros, Maca Levit. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta. Y más por este capítulo que vamos a ver el día de hoy, que está increíble. Y sobre todo, pues que toquen temas importantes que hay que poner sobre la mesa y hay que estar preparados para cuando llegue ese momento, ¿cierto? Y para hablar en ese momento. Oye, cuéntanos acerca de este personaje que vas a interpretar. Pues bueno, ella es reina, es la amiga... ¿Cómo lo vamos a poner? Que se suelta el chongo antes que todas, ¿no? Que dice... ¿Qué puede pasar? Y pues sí pasa. Y pues le pasa. Exactamente. Le pasa que también se enamora, ¿no? Que hay ahí un conflicto entre amigas, que la protagonista Alicia no se lo esperaba, ¿no? Y de repente, ¡uy! Pues tomas una decisión de tener una vida sexual activa a temprana edad y de repente... Con su novio. Hay pequeño detalle. Con el novio de la amiga. Exacto. Entonces, creo que sí es un tema... Digo, hay varios temas aquí, ¿no? Una cosa la infidelidad, otra la amistad, otra pues hacer... Tener relaciones sexuales siendo menor de edad. Pero lo importante que hablábamos antes de la entrevista es tener la responsabilidad, ¿no? Y estar informados. Así es que vivimos ya en una sociedad súper avanzada y todos lo sabemos, en la que ya no nos podemos quedar calladas, en la que ya podemos preguntar antes de buscar información en lugares que la vas a encontrar, pero no bien. Entonces, el punto es ya quitar tabús, hablar con tu mamá, ser consciente. Esa es la palabra, conciencia. Toda acción corresponde a una reacción. Entonces, ahora sí que pensar a futuro. Exacto. ¿Tú hablas de este tema abiertamente con tus papás? O sea, ¿sí pudiste tener como esta comunicación? ¿Cómo te fue? Cuéntame. Sí, fui muy juzgada, muy juzgada. O sea, yo sí fui con mi mamá y le dije, ok, mamá, quiero ir al ginecólogo. Tengo novio, tengo mi edad, tengo... Y fui así de, ¿cómo le dices a tu mamá? Y pues, bro, no, ya no vivimos en el 1600 y es muchísimo mejor tener conciencia, tomar acción y decir, ok, si voy a empezar una vida en todos los aspectos, quiero hacerlo bien. Oye, y por ejemplo, ¿qué consejo le puedes dar a la familia del dicho que nos está viendo, si a lo mejor todavía los papás y ellos no tienen esta comunicación para hablar justo del tema sexual? ¿Da miedo? Sí da miedo. ¿Da pena? Da mucha pena. Pero tu mamá se termina dando cuenta que a pesar de que puede ser incómodo, eres una niña responsable, eres un chavo responsable, te importa cuidarte y cuidándote a ti, cuidas también a los demás. Y es una pareja, es una relación de dos, los dos son tan responsables como el otro. Así que, responsabilidad ante todo, Maka, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Gracias mío, gracias a ti. Y como dice el dicho, cumplimos ya 10 años gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.